Nos conocimos por internet La tecnología nos conectó, quien lo iba a saber Ahora te veo, no lo puedo creer Que nos enamoramos una noche por el internet Fue una noche cualquiera, buscando en el internet La conocí en el chat, ella me dijo hi y yo le contesté Me dijo su nombre y empezamos a hablar Algo a mi me decía, que esta chica era muy especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video